Le platicaba que esta mañana, ya nos lo contaba mi compañero, se registró un incendio en Plaza Comercial Forum Buenavista, esto en la Caldea Cuauhtémoc. Ponemos a conocer el saldo, los detalles de esta situación actual y agradezco mucho que nos tome la comunicación Juan Manuel Pérez Cova, el jefe Vulcano. ¿Cómo está, jefe Vulcano? Gusto saludarte, buenas tardes. Muchas gracias, a los órdenes, como siempre. Gracias, ¿qué ocurrió? Platíquenos, por favor. Pues sí, justamente ahorita estamos ya desmovilizando al personal y al equipo. Tuvimos un incendio, como se ha informado por ustedes acertadamente, donde se vieron involucrados tres comercios, tres locales comerciales en el interior de la plaza, en el piso número tres también. Al parecer fue un cortocircuito, viajó a los tres locales que tienen el mismo giro básicamente, están conectados al interior, por eso es que fue muy rápida la propagación. Y de las cosas buenas que en cuestión de minutos llegamos muy, muy rápido y afortunadamente primero se logró que no se propagara a los otros locales, que era un riesgo enorme. Y por otro lado, la extensión del fuego también fue muy rápido. ¿Cuál fue el saldo hasta el momento? Digo, afortunadamente, pues ya nos comentó a mi compañero Javier Ruiz hace rato que no hubo lesionados, pero ¿cuál fue el saldo, el saldo que ustedes tienen? Sí, de nosotros afortunadamente el personal todos ilesos, saldo blanco, de las personas que se encontraban al interior de la plaza son cinco personas lesionadas, atendidas ahí en el lugar. Dos de ellas al parecer tenían lesiones, una de ellas una cortada en la mano por un cristal, pero son lesiones menores, no ponen en peligro la vida ni mucho menos. Ahorita, ¿cuál es el estado? ¿Siguen trabajando ahí? ¿Ya no se tiene que trabajar? ¿Ya se retiraron? Hace unos minutos nos acabamos de desmovilizar, ya también entró la fiscalía, los peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ya entregamos los tres locales a los encargados de estos tres locales y de la plaza. Nosotros hemos terminado ya el servicio totalmente. Trabajando de la mano ahí con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ¿hay algunas calles que permanezcan sin movilización o digamos un poco bloqueadas, jefe? No, al momento ya se están reabriendo las vialidades, ya en unos minutos se va a regularizar la circulación, ya no hay necesidad. Estábamos cerrando porque obviamente nuestros equipos, las unidades requieren espacio, pero ya en cuestión de cinco minutos terminamos de desmovilizar todas las unidades y se normalizará la circulación. Bueno, pues afortunadamente íbamos a seguir muy pendientes, saldo blanco afortunadamente entonces. Sí, afortunadamente. Bueno, pues jefe Vulcano, le agradezco mucho que haya platicado con nosotros. Como siempre a sus órdenes. Gracias, Juan Manuel Pérez Govan. Oiga, vamos a regresar con mi compañero Javier Ruiz, porque justamente está ahí en esta zona de Forum Buenavista para completar la información. Adelante, Javier. Así es, Manuel. Y pues buenas noticias. Poco a poco ya regresa todo a la normalidad. Hace unos momentos acaba de salir Miriam Urzúa, la Secretaría de Protección Civil. Ya nos ha confirmado que se trata de ocho personas las que resultaron lesionadas, intoxicadas principalmente. Son dos trabajadores de esta plaza, los cuales fueron trasladados al Hospital Magdalena de las Salinas y seis más de ellos quienes pues fueron atendidos aquí en este lugar. Afortunadamente ya todo fue pues sofocado, ya no hay ningún riesgo. Únicamente lo que nos mencionó la Secretaría es que pues todo el tercer nivel continuará pues cerrado y comenzará por supuesto la investigación. Se ha abierto una carpeta de investigación para saber qué exactamente ocurrió pues en esos tres locales que fueron incendiados. Dos personas, reitero, fueron las únicas que fueron trasladadas al Hospital Magdalena de las Salinas. Seis más pues fueron atendidas por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. Mencionaron que ya ha llegado personal del Ejército Mexicano, también elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, únicamente a resguardo. Quien va a utilizar, Manuel, algo importante, lo que es el tren suburbano, pues tendrán que hacerlo a través de lo que es el Eje 1 Norte. Por insurgentes todavía continúa cerrado, no hay acceso a las personas y se espera prácticamente que sea cuestión de algunos minutos cuando poco a poco vayan regresando de manera gradual, pues todos los trabajadores, al menos los que se encuentran en la planta primera y la segunda, para que puedan pues llegar también a las zonas comerciales. Y realmente pues todas esas personas son los únicos que están esperando aquí en la zona de insurgentes. La buena noticia también es que el Eje 1 Norte, la Avenida de los Insurgentes, pues ya también fueron reabiertos a la circulación. En general ya el avance poco a poco se va pues restableciendo después de permanecer por hasta al menos dos horas cerrado la circulación. Esa es la buena noticia y únicamente pues manejar con bastante precaución, mientras pues poco a poco y gradualmente van regresando todas las actividades a esta plaza foro en buena vista. De momento el reporte que tenemos, Manuel. Javier, muchas gracias por el reporte. Estamos atentos, hasta luego, buena tarde.